¡Policía! ¡Policía! Se trata de una organización criminal de origen italo-bosnio dedicada a la comisión reiterada de hurtos en la vía pública. El objetivo era sustraer dinero de festivo aprovechando aglomeraciones de gente en el centro de ciudades sobre todo en las zonas más turísticas donde hay mucha presencia de turistas tanto españoles como extranjeros y la organización estaba asentada en Madrid y en Valencia. El clan estaba dividido entre esas dos ciudades pero trabajaban por diversas provincias de toda la geografía sobre todo en Andalucía. Hemos detectado que acudían fundamentalmente a la ciudad de Sevilla aprovechando aglomeraciones de gente como puede ser la Feria de Abril, la Semana Santa tener objetivos más a mano. Es una estructura bastante hermética, son clanes familiares y el funcionamiento es que los hombres son los que coordinan y dirigen a las mujeres distribuyéndolas en las zonas de las comisiones delictivas. Ellas son las que ejecutan los hurtos y ellos son los que aglutinaban el efectivo y lo organizaban y lo transferían a otros estados europeos donde habría otros miembros de la organización. Los hemos detectado justo cuando tenían pensado migrar a París para trabajar aprovechando ese evento y por eso se ha procedido a la explotación de la operación. Se está investigando la trata de seres humanos y hay indicios para pensar que puede existir la comisión de ese delito. Gracias. 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 Gracias.